Programón el día de hoy con grandes invitados y de hecho lo vamos a presentar. Vamos con la cortina porque tenemos una gran entrevista para este Programón de Día Viernes. Y claro, estamos con Maximiliano Cisterna y está en pantalla que aceptó nuestra invitación, jugador de Excelsior que va a estar disputando la gran final de la Liga Masculina de Volleyball, el mejor vóleyball de nuestro país. Maxi, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre el canal que nos está apoyando aquí al voley. Y en este día viernes ya más relajado, ya cerquita la Navidad, tenemos que ir a comprar los regalos. Sí. Y ojalá que sea más familiar que nada. Bueno, a ver, antes de hablar del deporte como tal, cuéntame cómo se viene la fiesta, te vas a reunir con tu familia. Se viene bonito, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en la casa nos juntamos con Carlos y con mi mamá y con mi perrita Luz ahí. Bien. Estamos los cuatro siempre juntos, siempre. Y ya el año nuevo ya lo pasamos con mi papá, con Carlos también. Perfecto. Bueno, Carlos, tu hermano, que hay que recordar, ¿no? Para que la gente entre en contexto y se vaya empapando con tu historia, es tu hermano, es armador también de Excelsior, tú eres el opuesto. Y son puntales importantes en este equipo, ¿no? Piezas muy importantes. Claro, somos las personas que con Toño, con mi papá, que nacimos y criamos en el club. De la cuna de que mi mamá todavía está embarazada y estábamos ahí en el club presente. Perfecto. Y ahora somos los entrenadores del club. El equipo de quinta normal que va a estar buscando el bicampeonato, ¿no? Durante este fin de semana te quiero invitar a ver el compacto, ¿no? Vencieron a Estadio Italiano durante el fin de semana pasado en un partido muy intenso, ¿no? Vamos a ver imágenes porque el canal de Todos los Deportes estuvo ahí, estuvo en esa semifinal. La revisamos a continuación. Bueno, hay parte del partido, ¿no? Ahí vemos a tu hermano con la número 9 en la espalda. Tú estás en el sector de la derecha en este caso. Y análisis, ¿qué te pareció? ¿No? Muy intenso este duelo, muy entretenido. Sí, bueno, se replicó la final del año pasado contra Estadio Italiano. Un rival que es muy difícil, muy difícil. Tiene jugadores muy importantes y es un equipo que su juego es muy similar al nuestro. Tiene mucho, mucho de ganas, de garra, de corazón, de invocar, conectar mucho con el público. Y eso, es muy difícil jugar con ese tipo de equipo. Sí, veo que tienen figuras importantes. Está Cabello. Entiendo que Esteban Yuri también juega, ¿no? El Líbero, el que es kinesiólogo de la selección, ¿no? Sí, sí, sí. Él está de Líbero y Esteban y el segundo día estuvo de punta receptor, si no me equivoco. Mira, perfecto. Entiendo que ahora, no sé cómo fue el tema de los plazos, pero se pudo reincorporar Bastián Fuentes, ¿no? Una pieza súper importante en Excelsior que salió campeón en Perú. Imagino que estaban ahí esperándolo para que llegara a esta instancia final, ¿no? Claro, sí. Sí, Bastián es un jugador que lleva mucho tiempo en el club y que fue a incursionar a otras ligas. Y eso es lo más importante del club, de nuestro club, que nuestros jugadores sean de exportación. Y lo bueno que él pudo volver y representar a su club. ¿Qué tanto quiere? Ahí estaba Maxi en pantalla con la número 11. ¿Por qué la 11? Bueno, pregunta ocasional, ¿ah? No sé si tiene algún significado. ¿Fue así, no? Porque mi mamá ocupaba el 1 y no quería ocupar su mismo número, sino que quería ocupar otro número. Y como yo dije, ya, ella es la número 1 de mi vida y yo quería ocupar su número también. No, qué lindo. Oye, no me lo esperaba. Pensé que, bueno, cuando los clubes, digamos, se reparten, hace la repartición, la repartición de los dorsales, qué bueno que tenga un significado igual detrás, que no sea solamente el número, ¿no? Sí, no. Es algo súper importante para mí. Mi mamá fue mi referente en el voley. Zurda también, igual que yo. ¿Zurda? Sí, opuesta, así que soy su copia, dicen. Oye, cuéntame cómo fue este inicio, ¿no? Ahora que haces alusión a esto, cómo fue que llegaste a practicar este deporte y la influencia de tu madre, ¿no? Que si nos puedes desarrollar un poco eso. Bueno, en el voley empecé en Católica, cuando Católica estaba en Tobalaba, era un club mucho más céntrico y ahí estábamos nosotros con Carlos, después pasamos al Club Providencia y ahí tuvimos una gran parte, una gran influencia por el entrenador Rodrigo del Campo, que ahora está trabajando en Estadio Italiano, un profesor que me formó como deportista y después llegamos al club, después llegamos al club y ahí formamos todo lo que se pudo. Ahora con Carlos estamos ahí frenados y estacionados de por vida, yo creo que si no vuelvo a jugar por otro equipo, aquí me retiro. Aquí se va a quedar la once de por vida con mi nombre. Bueno, igual lo que pasa con Excelsior es que uno que ha podido ir a la cancha, digamos, creo que es un club que identifica mucho, ¿no? La gente que juega por Excelsior, por el CC, ¿cómo naciste tú del CC? Es una sigla de, en este momento no recuerdo, pero Centro Excelsior Cultural y algo así. Tiene una sigla importante por lo del inicio del club, por el Centro Cultural y por todo lo que fue la fundación antes de que solo fuera una rama nosotros como voley, pero es de la insignia del club. Y un club que ha pasado prácticamente por todo, en tercera, segunda, primera división, campeones en la temporada pasada e incluso también hubo un incendio de por medio, tú me decías. Sí, bueno, el club en el año 2002-2003 sufrimos un incendio donde hubo una persona fallecida que es don Andrés Díaz y estuvimos ahí en la reconstrucción del club, yo chiquitito, la gente del club se identifica porque todos hacemos el club, todos hacemos el club, todos aportamos esa vez, yo me acuerdo que chiquitito, con una pala, sacando los escombros y nos tuvimos que levantar y como nos hemos levantado siempre. ¿Y a qué le atribuyes? Bueno, podría ser una obviedad, pero ¿por qué la gente se contagia tanto con Excelsior? No es por nada que en los partidos, en el Centro de Entrenamiento Olímpico o donde sea, son el club que más gente lleva, hay bombos, banderas, lienzos, una verdadera fiesta, ¿no? Fuera de la cancha en este caso. Yo creo que porque los niños se sienten y las personas se sienten muy cómodas y se sienten en familia, en casa. Como les decía antes de la entrevista, los niños pasan, yo entreno a los chiquititos a las 4, doy media y se quedan hasta las 9, 8 para ver a todos los deportistas y todos los deportistas van, los saludan de la mano al más chiquitito y todos nos codiamos como si fuéramos cualquier persona, bueno, seguimos siendo cualquier persona, pero yo creo que esto no existe en otro club o en los clubes que yo pasé no existía. El más chiquitito se veía muy lejos del más grande y aquí son todos uno y todos somos uno en el partido y cuando están afuera y yo cuando estuve lesionado, estaba afuera alentando al club y con los chiquititos y éramos todos iguales, así que yo creo que eso es lo que más nos identifica que somos uno. Punto importante, tu lesión, ¿de qué se trató? Tuve un desgarro en el tendón rotuliano, sí, fue difícil, estuve en cama, la recuperación fue larga, alcancé a jugar solamente un partido en la fase regular contra la selección y lo bueno que el equipo y el club y la gente que compone la liga supo clasificar, supo clasificar yo estuve afuera, en los partidos que pude, así que le doy gracias al equipo que yo llegué a cerrar la tarea nomás, en realidad, pero ellos se rompieron el lomo para estar dentro de los tres, que clasificamos tercero al play-off. ¿Y ahora 100% o un porcentaje estáis bien, no? Sí, ya estoy de alta gracias a Giovanni, que es el quinesiólogo también que trabaja con la selección ahí y le agradezco porque me pudo recuperar lo antes posible y ahora estamos al 100% y a defender el título. Bueno Max, te quiero invitar a hacer un pequeño recuerdo, un flashback, se va a cumplir un año dentro de poco de lo que fue la primera estrella de Excelsior en la Liga Nacional, al menos en la A1, en ese formato. Vamos a revisar imágenes, señor director, ¿le parece? Vamos para allá. Bueno, qué foto, ¿no? De hecho, en tiempo de pandemia, ahí con mascarilla, como te decía, estamos cerquita del año de esa fecha, en una final precisamente con el estadio italiano, con un CEO que también estuvo ahí repleto. ¿Qué te pareció esa experiencia? Bueno, es único, es único. Nosotros como club y como yo como persona nunca había jugado una final de la Liga. Era, se sentía que la piel de gallina todo el tiempo, todo el tiempo nosotros queríamos llegar a ese objetivo y que terminara el partido lo antes posible, con que nosotros saliéramos campeones, obviamente, uno siempre en una final quiere ganarla, pero peleábamos, peleábamos. La segunda final, que fue una batalla, nosotros terminamos un set, si no me equivoco, 29, 27, el segundo, el primer partido también fue muy difícil porque los nervios siempre están dentro y digan lo que digan, el Deportiva siempre está en la cabeza, es esto del fracaso. Y uno nunca quiere fracasar, pero los nervios siempre están ahí y la de ganar siempre está ahí. Bueno, y Toño contentísimo también, ¿no? Sí, mi papá es el artífice de esto, del club, la persona que lo levantó, la persona que lo levantó y que sus dos hijos ahora con él, porque somos una línea, los tres estamos, trabajamos mano a mano para que esto siga parado, pero él fue el artífice de que el club esté acá. Te quiero invitar, Max, no sé si lo recordarás, pero después de ese partido que significó el título para ustedes, los entrevistamos, entrevistamos a Carlos, a ti, y quiero ver si están por ahí esas declaraciones, ¿no? Pegámosla, pegámosla, pegámosla. Sí, vamos para allá. En las nubes, algo que nunca se iba a pensar, por fin lo conseguimos, caímos tantas veces, lo intentamos, estuvimos a punto de descender el año 2019 y exactamente con los mismos jugadores con Bastián, que era de nuestro club, volvió y pudimos lograrlo. Podemos decir que el volei nacional no es solamente de Plaza Italia hacia arriba, es un club que está ubicado en quinta normal. Es difícil porque en Chile no se cree mucho en el proceso. Todos los jugadores se cambian de equipo constantemente. Este grupo viene jugando casi 10 años juntos. Somos tres jugadores que ganamos la Liga 3, la Liga 2 y la Liga 1 juntos. Así que se aplaude al proceso. Bueno, gracias por la elección del mejor jugador. No fue de mi gusto la final, la de Liga de Vuelta, no fue uno de los mejores partidos, pero emocionado, contento por todo el espectáculo. Mira cómo está la galería, fuimos en toda la Liga, el equipo que más trajo gente. Estamos todos emocionados. Mi último partido en la Liga, ahora se viene a estar desde afuera. Es un orgullo. Es lo que venimos buscando desde el 2014 que estamos en Liga 1. Podemos decir que somos el único equipo en Chile que ha ganado la 3, ha ganado la 2 y ha ganado la 1. Así que más orgulloso no puedo estar. A ver, tantas cosas que se pueden desglosar de esto, ¿no? Sí. Me quedo con tu mensaje al inicio, Max, de lo de Plaza Italia para arriba, porque es cierto, ustedes a pulso, digamos, con esfuerzo, con trabajo ahí palmo a palmo, logran esto que no es menor, enfrentarse ahí con los mejores equipos del país y lograr esta hazaña que yo la veo, igual se me paran un poco los pelos, es bien emocionante, ¿no? Sí, bueno, somos el club, si no sé qué se puede decir, somos el club que compite con los estadios grandes de Plaza Italia hacia abajo. Nosotros nos sentimos orgullosos de representar, no nos estamos separando, tampoco de que ellos sean un lugar, nosotros seamos otro país, ¿no? No, somos un país, sino que con la gente que nosotros representamos, la gente de clase media, que dicen por ahí, o la gente del pueblo, la gente que llega rajuñando a fin de mes, la gente que se siente identificada con nosotros, que somos de Pudahuel, que somos de Loprado, que somos de Quinto Normal, de eso se identifica nuestro club. Interesante que tu hermano en ese momento dijo que era su último partido y el tiempo, bueno, dijo que no, ahora está en cancha, digamos, siendo titular, el armador. Si tú pudiste conversar con él, imagino, ¿cómo nace esa determinación que él tenía y después que se retracta, digamos, para volver a jugar? Bueno, hay situaciones en el deporte que te hacen desilusionarte, te hacen replantearte, te hacen ir a acostarte, que nos vayamos a acostar, pensando en que ya se terminó, se terminó el momento de nuestra carrera deportiva y que queremos tomar otro paso, pero lo más importante es replantearse, ver, creer en el proceso, como yo decía ahí, y que otro entrenador nos pudo volver a enamorar del voley. Hoy la experiencia que vivimos en el sudamericano fue algo que nosotros volvimos viendo el voley de otra forma. Vivimos una semana siendo profesionales. Estábamos abrazados, comiendo en la misma cama con Lucas, con Wallace, con Bisoto. De Brasil. De Brasil, con William, con Honorato, con Dusan, con Dusan Bonasic, el capitán también en la misma mesa. Y nosotros decíamos, en realidad queremos vivir de nuevo esto y que no nos toque el poll de sorteo que nos tocó el año pasado, que jugamos con los dos campeones de las dos ligas. Y fue durísimo. Sí. Nos paramos de igual a igual, sí, pero de repente uno ve hasta dónde uno puede pelear. Y nosotros dijimos que este año íbamos a volver con otras armas y mucho mejor. Un mensaje que tú dejaste después de esta final, creo que lo resume todo. Te invito a que lo revisemos por ahí, señor director, porque, digamos, hiciste un balance de lo que fue este momento complicado que viviste también, incluso pensando en el retiro, por lo que te pude preguntar fuera de cámara. Vamos con ello, con esa publicación. Usted me dice, ah, ahí está. Ah, bueno, esto fue en el sudamericano. Claro. En el sudamericano que tú me decías que, a ver, la experiencia más linda de mi vida deportiva, las palabras hablan por sí solas en ese caso, ¿no? Qué bonita experiencia. ¿Están las fotos por ahí, estimado señor Maos? Vamos con el mensaje primero. Ahí está. Perfecto, justamente lo que fue después de este campeonato. ¿Cómo fue esto de que tuviste esa decepción, digamos, ese pensamiento de que quizás había que poner fin a tu carrera? ¿Quién estuvo ahí en ese momento para decirte, oye, Max, sigue ahí, sigue peleando, sigue luchando por tu sueño? Cuéntame, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, siempre hay decepciones deportivas. Pasó, no, no voy a decir, por respeto a todas las personas que... Sí. Yo viví procesos universitarios, en los cuales fueron, no, no, no voy a discutir las decisiones del cuerpo técnico, en las cuales fueron muy difíciles para mí. En la pandemia, en la pandemia con Gly Durán, mi mamá, se conversó muchas veces el retiro, porque cada vez uno se va volviendo más viejo, se va volviendo un jugador que ya no es igual determinante, el físico ya no está igual. Pero ella día a día, día a día, nos sentábamos a tomar once juntos en esta soledad de la pandemia y lo volvíamos a hablar y ella me decía que me replanteara que todo lo que vivía, todo lo que habían formado con mi hermano, con Carlos, éramos una dupla. Así que cuando se va una dupla, se va uno de la dupla, el otro también sufre. Así que me lo volví a replantear y dije que quería defender los colores hasta que otro más chiquitito, de esos que yo formo desde los ocho años, venga y me haga la espalda y me diga, no, pues ahora me toca a mí. Así que, profe, váyase para el lado. Ahí me voy a retirar, cuando venga uno que sea mejor que yo y que salga de la cantera de nuestro club. Eso es lo que más me gustaría. Oí, Carlos, en ese momento, ¿cuán importante fue tu hermano en ese proceso? Es importante, importante porque siempre ha estado, siempre ha estado como colega, como hermano y como amigo, siempre ha estado, siempre ha estado mi hermano dando, nosotros somos súper fríos en este tema, pero siempre ha estado con un abrazo, con una palabra de decir, vamos hermano, nosotros dos podemos juntos y quizás no tenemos el mejor físico, no medimos dos metros, pero tenemos algo que yo estoy seguro que nadie más lo tiene, que es amor por este escudo, por esta camiseta que uno dice, por ellos, los que están atrás, vamos a ir y vamos a, por lo menos, si vamos a perder, que sea, que ellos tengan que estar tirados en el piso y nosotros también para que nos ganen. Lindas palabras, ¿no? Estaba leyendo acá, Max, ahí dice precisamente, ¿no? Para tu hermano, la persona más importante de mi vida, mi brazo izquierdo, mi pilar, mi amigo, y ahí agradeciendo las enseñanzas, bonito, ¿no? Bonito que con tu hermano, una persona tan importante que han vivido todo, ¿no? Todos los procesos compartan este amor por la disciplina, por el deporte, por lo que hacen, más que nada, ¿no? Claro, sí, somos una dupla ahí en todo, en todo, en todo, y le agradezco porque él fue el que me hizo dar el paso a jugar de opuesto, yo he jugado en otra posición, él me enseñó y estuvimos entrenando, de repente solo los dos, hablando solo los dos así hasta las 3 de la mañana, y dicen, no, esto tenemos que hacer, tenemos que jugar así, nosotros tenemos que ser jugadores diferentes, nos decíamos, no podemos ser igual que todos, porque no somos igual que todos, no somos igual que todos, nosotros te decíamos, nosotros tenemos que jugar rápido, tenemos que ser así, tenemos que hacer una marca, que la gente diga, los hermanos de Cisterna eran así, y lo que siempre quise, y lo conseguimos, lo conseguimos, eso es lo más importante, que alcanzamos a conseguirlo, y que la otra vez nos pasó, que dos hermanitos querían ser como nosotros, y eso es lo más lindo que dar de poder. Buena, como buenos referentes en este caso. Claro, sí. Oye, y una vez que, ya mirando a futuro, poniéndome, digamos, en un escenario eventual, esto de ser formador, ¿te gustaría seguir haciéndolo, una vez que, por ejemplo, ya no estés jugando? Sí, de hecho, es lo que más quiero, yo quiero formar, todas las personas que se puedan en el club, tanto mujeres como hombres, que el club tenga, tenga esta visión, de decir, si ellos pudieron ganar la liga, y muchos jugadores nacieron del club, viendo ganar la liga el año pasado, tenemos una categoría sub 13, que soy la que formé yo, que entramos a Volco, donde jugamos todos los clubes grandes de Chile, no clubes grandes, sino que los que están dentro de esa asociación, y salimos campeones, ganamos todas las fechas de a Volco, y ellos nacieron ganando, y ellos dicen, yo quiero ganar la liga, a los 13, 12 años, y uno dice, quizá, por ese es la borda que queremos trabajar. La vara cambia un poco igual, ¿no? Después de lo que fue este precedente, a principios de año, con la primera estrella. Sí, cambia mucho, más desde el punto de vista de la gente, que está dentro del club, de que todas las categorías quieren ser campeones, o campeonas. La liga femenina 1 también tiene la tarea difícil, porque cada vez nosotros ya estamos un poquito más arriba, y ellas también quieren estar más arriba, y todas las categorías quieren salir campeones de la liga, ese es su sueño, su sueño de decir, yo quiero ser como el profe Carlos, como el profe Maxi, como el profe Toño, quiero levantar la copa. Tremendo. Regalarles a otra estrella la historia del club. Oye, Max, ahora sí, te invito a que revisemos imágenes de lo que fue este sudamericano, porque no es menor, después de esta maratónica jornada que fue la final, tenían que prepararse para este desafío internacional. Vamos con la publicación. Están buenas las fotos, bueno, no te había presentado, ahora que han pasado 20 y algo minutos de programa, estamos con el señor Maus. Señor Maus, debe estar enojado conmigo, porque por lo general lo saludo al inicio. Me pone una carita triste. Bueno, él es el autor intelectual de este programa, él ingresó a tu perfil, te investigó y encontró esto. Hay fotitos por ahí muy buenas. Ahí con Gerdau Minas, ¿no? Sí, estábamos con Honorato ahí, un seleccionado de Brasil, en su momento yo creo que todavía, ahora no está muy presente en las dominas, pero sí está en algún momento. Contra Minas. Ahí estábamos atacando. Buenas fotos, ¿ah? Sí, sí, duro, duro bloqueo, un bloqueo que nunca se había jugado. Te bloquearon a yo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo tuve algunas que no, tuve otras que sí. Sí, importante el bloqueo, mucho más alto que el de, el que uno juega siempre. Oye, sigue, cuéntame eso, ¿cómo era la, me imagino que la diferencia se notaba, pero, mayor de piel, ¿no? quizás con el nivel, el bloqueo, los ataques, el servicio, todo. Claro, yo creo que más, lo que más marca es el servicio. El servicio, ahí nos mataron a saque, en el sentido de que sacaban muy fuerte, ¿no? Que no, que no, que no tiraban el saque y nos sacaban siempre. Pero el servicio marcaba mucho y algo que nos dimos cuenta que había jugadores muy altos, pero otros que eran del promedio de nosotros. Ahí estábamos, ahí estamos con López, el mejor jugador del sudamericano ese. Pero a otro nivel, a otro nivel que nos gustaría revivirlo. Nos gustaría revivirlo y es lo que estamos trabajando hoy día, que vamos a conseguirlo. Estoy seguro que sí. De hecho hay un comentario por ahí, justamente de Carlos, muy presente en esta entrevista, ¿no? Siempre caminando juntos, hermano mío, el mejor. Yo quiero invitar al señor Maos para reivindicarme que no se enoje conmigo, ¿no? Vamos con un super like, ¿le parece, no? A la publicación, ¿podemos volver a estudio? Max, tenemos una sorpresa. La pantalla que está detrás tuyo es interactiva. Ya. ¿Le podrías dar like a esa publicación? A ver, vamos a darle like aquí. A ver, a ver. Bien. Mira, gracias, super like. Tremendo. Está lleno de sorpresas este programa, Max. Espectacular. No, tremendo. Gracias por contarme esa experiencia, ¿no? Porque uno lo ve, a ver, recuerdo que acá en el canal lo vimos en YouTube, en una transmisión, bueno, de bajo, bajo ribetes, diría yo. entonces como que uno no alcanza a palpar tanto lo que es para ustedes este desafío internacional que es lo que uno espera, ¿no? Lo más esperado para un deportista. Sí, sí, lo más esperado es jugar a un sudamericano, representar a Chile, cantar el himno, allá se nos pusieron los pelos de punta. Yo creo que lo más lindo como deportista es cantar el himno nacional de tu país afuera. El resultado no fue el mejor, obviamente, pero la experiencia vivida y lo que crecimos como deportistas todos fue lo más lindo. Nosotros ganamos todo el tiempo, queríamos jugar un tercer partido, pero nos faltó un punto, un punto para jugar el séptimo y el octavo. Pero bueno, como se dice en el deporte siempre hay revancha y yo estoy seguro que nos va a tocar en algún momento volver a pisar un sudamericano. un sudamericano en el club. Eso. Bueno, y a propósito, este fin de semana ustedes tienen la posibilidad de poder sumar una segunda estrella de manera consecutiva. ¿Podemos revisar por ahí el fixture, señor director? Para ver cómo son los horarios, qué día, a qué hora, para que estemos atentísimos a esta gran final que ahora frente a Murano. Oh, Murano, un rival difícil, difícil. Difícil. Tienen seleccionados chilenos, tienen un refuerzo internacional, pero como siempre hemos dicho en el club, somos 6 contra 6, 7 contra 7, 14 contra 14 en la cancha y nosotros nos vamos a pintar de guerreros, de negro y rojo y vamos a salir a darlo todo en la cancha y si nos van a ganar, se van a tener que sudar sangre para ganarnos. Sí, un equipo importante, ¿no? Tú lo decías, está Murillo, a ese te referías el internacional. Sí, ¿no? Un central, sí. Perfecto. Bueno, ahí está el fixture, sábado, primero el tercer y cuarto lugar con Linares y estadio italiano y después la gran final que por supuesto transmite nuestro canal y bueno, ahí señor Maus que se comió la medalla prácticamente. Vamos al día domingo, estimado señor Maus. Sí. Y ahí prácticamente lo mismo, prácticamente lo mismo pero también con la transmisión de nuestro canal para que no se pierda este partido, Max, usted invite también a sus amigos a sintonizar CDO. Bien, ojalá que estén todos en el CEO, ojalá que estén todos en el CEO y vamos a invitar si no pueden estar en el CEO que contacten el CDO que puedan contratar o que puedan estar ahí sintonizando el canal que nos apoya a todos los polebolistas, a todos los deportes y lo más importante es que vayan también al... También. Y que vayan con su polera roja o negra. ¿Cómo la conseguimos, Max? A ver, una pregunta que en lo personal ahí a mí me interesa. Yo quiero una camiseta del CC, por favor. Un esfuerzo de producción que alguien me la regale también, ¿no? Bien, vamos a hablar ahí con Delta. Con Delta vamos a ver si... hagamos un compromiso que si salimos, llegamos a tener la segunda estrella que se lancen a... a vender nuestras camisetas a libre mercado con el nombre que quiera la persona con el número que quiera y que tengan las dos estrellas y aquí nos falta una porque tenemos una estrellita. Es que es más antiguo, algo. Sí. Sí, esta es del año pasado. El club está al debe. Nos debería haber mandado a hacer otra camiseta nueva, pero bueno. Vamos a hacer un compromiso aquí. Yo voy a hablar con el jefe, con Toño, para que si llegamos a salir campeones que nos regalen unos regalitos aquí para el CDO. Por Navidad también. Sí, por Navidad que aquí estamos a poquitos días y que se lancen a que cualquier persona los pueda comprar. Bueno, Max, te quiero agradecer por esta presencia, por esta entrevista muy entretenida para ir conociendo más de este club que está dando que hablar, ¿no? Nuevamente en una instancia final ahora frente a Murano que se va a disputar este fin de semana. Mucho éxito y nos estaremos reencontrando. Esperemos que posterior a la final, ahí lo conversamos. Ojalá que sí y que sea con la Copa. Que sea con la Copa y que seamos el feliz en la final. Oye, te dejo la camarita, ¿no? Si te quieres despedir, ahí dejamos tus redes sociales. Algún saludito también. Sí, quiero mandarle un saludo a toda la gente del club, a las categorías pequeñas, que cualquier duda está el Instagram del club, que se contacten con el club, que todas las personas son recibidas en el club. Solamente tiene que ir a probarse y con ganas de jugar volei. Un saludo a toda la gente, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi perrita y a mi polola. Eso. Tremendo. Maximiliano Cisterna, jugador de Excelsior de Quinta Normal que este fin de semana va a estar disputando la gran final del voleibol. ¡Gracias!